Desasegurar la granada ¿Ya está grande o no? Si señor, ya Colocar la granada en la boca de fuego Cuando listo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡You've got you! ¡Ah! ¡Ahh! ha 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 ¡Carota! ¡Los hombres! ¡Hacias saluad! ¡Y Coco! ¡Hagro! No, 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 no. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.